El Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Las Palmas, con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico, en el marco de la Operación Pellas, han investigado a un total de 16 directivos y profesores de distintas autoescuelas, así como a un total de 22 alumnos que habrían obtenido el permiso de conducción de la clase A sin hacer los cursos correspondientes o sin haberlos completados. La investigación, que comenzó a mediados del año 2018, al obtenerse información que informaba que, de forma significativa, alumnos matriculados en algunas autoescuelas obtenían el permiso de conducir de la clase A, que habilita para la conducción de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, sin realizar o sin completar las actividades formativas correspondientes. Se ha detectado que en los últimos años el índice de siniestro viales de motocicletas, con resultado grave, se ha venido incrementando, por lo que uno de los factores de este incremento podría ser tanto la falta de conocimientos, mentalización e incluso la destreza en el manejo de este tipo de vehículos de dos ruedas por parte de los conductores implicados. Además, en el transcurso de la referida operación, se pudo detectar que una autoescuela de Fuerteventura expedía certificados que acreditaban para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas sin cumplir los requisitos legales, por lo que se investigó al titular y dirección de dicho centro. En este caso, se detectaron un total de 14 certificados expedidos en estas circunstancias, que podrían ser revocados. Recordar que los delitos de falsedad de documentos públicos cuando es cometido por particulares tienen emparejados penas de prisión de 6 meses a 3 años y multas de 6 meses a 12 meses.